Hola soldados, ¿cómo están? Yo soy Ángel Cazador y les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of Duty Mobile. En este video te voy a enseñar cómo descargar e instalar la beta de Call of Duty Mobile para que puedas probar el contenido que llegará en las temporadas 7 y 8. En la descripción de este video y en el comentario fijado podrás encontrar los links de descarga. Recuerda que debes descargar la versión de 32 o de 64 bits dependiendo de tu dispositivo. También se encuentra la versión de IOS pero no te puedo ayudar en la instalación ya que desconozco mucho de ese sistema operativo. Para descargar e instalar la beta en Android sigue los siguientes pasos. Primero vamos a dirigirnos al link de descarga y dependiendo si tu dispositivo es de 32 o de 64 bits vas a descargar esa APK. Después la vamos a instalar en nuestro dispositivo aceptando todos los permisos requeridos. Una vez finalice la instalación tenemos que ir a la Google Play Store para buscar una VPN que nos conecte a el país de Singapur. Te recomiendo que descargues la VPN que igual está en la descripción de este video o en el comentario fijado que es la que yo estoy utilizando. Una vez se haya instalado la VPN vamos a entrar en ella y vamos a conectarnos a Singapur. Solamente le vamos a buscar el país de Singapur y después vamos a apretar el botón grandote para que se nos torne en color verde. Cuando esté en verde quiere decir que ya estamos conectados a Singapur y podemos pasar al siguiente paso. El cual es ir a la beta a la aplicación de la beta ya instalada. La vamos a abrir y vamos a esperar a que se descarguen los recursos. Te recomiendo que tengas al menos 5 gigas disponibles en tu dispositivo. Luego de que se hayan descargado todos los recursos vamos a entrar como invitado. En este apartado debes de crear un nombre que esté disponible. En mi caso solo puse ángel. Después tienes que jugar las partidas de tutorial y listo ya estarás participando en esta beta. Es importante aclarar que puedes tener las dos versiones sin problemas tanto la global como la beta. Recuerda que las cuentas no están vinculadas por lo tanto las armas de leyenda y míticas que recibas de la beta no se podrán transferir a tu cuenta global. Pero sí que en la beta puedes disfrutar y utilizar estas armas míticas y legendarias que te debe estar dando el propio juego a través del correo. También es importante mencionar que la apk es oficial proporcionada por activision así que no representa ningún riesgo para tu dispositivo. Cuando hayas terminado de jugar la beta puedes desconectarte del vpn y además si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios. Recuerda que la beta solo dura unos 10 días así que si ves este vídeo unos 10 días después de subido probablemente ya no te funcione y deberás esperar dos meses a que salga la nueva beta de las siguientes dos temporadas. Espero te haya sido de utilidad esta información y si es así pues recuerda suscribirte darle like y dejarme aquí tu comentario acerca de qué te parece de descargar las betas instalarlas y disfrutar de el contenido de manera anticipada te leo aquí en los comentarios. Muchas gracias yo soy ángel cazador tengo los mejores seguidores del mundo de call of duty mobile que son ustedes y te invito a ver la siguiente lista de reproducción. Hasta entonces muchas gracias por ver.